La verdad que estamos expuestos a todo, porque acá vamos a la frontera, vamos a distintas partes del país, porque recorremos casi todo el país con la empresa que estamos acá, yo que pertenezco a la empresa Valud, estamos expuestos a todo y acá tenemos siete compañeros ya que están con esa pandemia, con esa infección y no queremos que siga pasando cosas, porque aparte nosotros estamos expuestos a eso, al contagio, y también corremos riesgo de llevar el contagio a la casa, a la familia, a los hijos, tenemos mujeres, hijos, todo, y lo que queremos es la vacunación a todos los choferes, porque estamos expuestos a eso. Sí, aparte en el tema acá en el ramal también, el coche cuando sale de la terminal, hasta que llega destino al EDM Ayuto, suben más de 200 personas, por horario, por cada recorrido, así que estamos expuestos en el tema de corte de boleto, la manipulación del boleto, el papel, la gente que no sabemos de dónde viene, a dónde va, y bueno, por ese lado también corremos riesgo del contagio. Ahora, Rodolfo, ¿cómo le va? Buen día, Andrés Mendieta los saluda. ¿El gobierno por lo menos le está haciendo testeo a los choferes? No, la verdad que no. ¿Nada? Nada, nada. ¿Y cómo están de avanzada las gestiones con este tipo de pedido de que también se contemple el sector del transporte para la vacunación? Porque hasta ahora están policías, docentes y personal de salud, además, obviamente, del personal de riesgo por alguna enfermedad antecedente, pero ustedes, ¿cómo están avanzando las gestiones para que esto tenga un resultado? Bueno, mire, la verdad que nosotros hicimos la nota el 16 de marzo y todavía no tuvimos ninguna respuesta ni nada, por eso es que pedimos a la comunidad o al gobierno que nos tengan en cuenta porque somos personal de riesgo, ¿no? Claro, además están trabajando siempre desde el minuto uno, no pararon el transporte, no paró, a lo mejor... Exactamente. ...mermó la frecuencia, tenemos entendido. Claro, exactamente. O sea, el tema ahora, en la última semana que hubo las vacaciones estas de Semana Santa, todo eso, se manejó bastante bien la circulación de los coches. Hubo mucho movimiento, más de Córdoba, Jujuy, que aparte vienen los estudiantes, vinieron muchos refuerzos, eso, se manejó bastante bien el tema en transporte en esa parte. Y acá en el ramal también hubo un movimiento, hubo coches de refuerzo, o sea, cada horario sale con refuerzo. Cada horario que hay de salida, salen con refuerzo los coches. Claro. Bueno, Rodolfo, muchísimas gracias por su tiempo. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, queremos hacer, notar también que acá en la zona urbana también tendrían que haber un testeo en cada empresa, por los choferes, ¿no? Porque aparte el plástico ese que cubre la cabina del conductor, no son cambiados, son... Ese le ponen y, bueno, cuando se le rompen, se le cambian, pero después no. Ah. Y queríamos ver en ese tema también que la empresa colabore también con el personal, porque estamos... Acá en la empresa nosotros nos dieron un par de guantes, una mascarilla y un barbijo. Y, bueno, eso fue hace un mes, y hasta ahora no lo volvieron a dar a más. Claro, los equipos de protección personal tienen que ser periódicos. Exactamente, por lo menos dos veces a la semana tendríamos que haber... Tendría que haber un... Un recambio. Un protocolo claro, exactamente. ¡Gracias a todos! Gracias por ver el video.